¡Auxilio! ¡Somos papás! Y en este tema un poco delicado para algunos, complicado para otros, pero que en algún momento va a llegar, es cómo le explicas a tus hijos el tema de las preferencias sexuales. Vamos a saber qué dice la especialista, pero antes a ver cuál es la opinión de mis compañeros. Yo, la verdad, no me he topado con el tema que me pregunte Franco o mía acerca de las preferencias sexuales. De una preferencia sexual suya o que haya visto en alguna persona. Yo tengo muy claro el tema. A mí no me preocupa la elección que tenga mi niña o mi niño de su sexualidad. No me preocupa. Siempre me ha ocupado hablarles con la verdad, con claridad y sobre todo pensando en su salud y en el amor propio. Pero actualmente, la verdad, no sé y te soy sincero, me pondría un poco nervioso de saber de usar las palabras correctas. Sí, pero es una cosa que hay que decirles porque existe, está en el mundo y lo bueno es que es una cosa bonita. Estás hablando finalmente de amor. En la escuela de mis hijos hay muchos niños que tienen dos mamás y dos papás y eso es lo que hay en la casa, ¿no? Están casados. Entonces, sí me hace preguntas, mi grande, y le digo, bueno, hay gente que siente atracción por su mismo sexo y son felices y hacen una familia bonita y se quieren. Y hay que respetar, ¿no? Qué bueno que hagan el amor y no la guerra finalmente, ¿no? Bueno, yo tengo una metáfora que inventé, muy simple, la verdad. Es algo, no quiero ofender a nadie, la verdad, porque refleja un poco mi manera de pensar la metáfora del ajo. Sí. A mí me encanta comer ajo, todos lo saben. Y a Santino no le gusta comer ajo, por ejemplo. No le gusta. Yo intento convencerlo que lo coma, pero a él no le gusta. Él dice que no le gusta el ajo y yo no lo quiero menos porque no le gusta el ajo. Lo quiero exactamente igual. Lo mismo funciona con todas las elecciones del gusto de algo. La sexualidad es una más. La preferencia de cada quien, no puedes querer o pensar más o menos una persona por lo que le gusta. Entonces, a partir de eso trato de transmitirles a mis hijos que sean libres de elegir lo que les guste y lo que no. Muy bien. Vamos a ver qué dice el especialista. A mí sí le gusta la ajo. Recuerdo un día en el que fui con mi hija al súper. En ese tiempo tenía cerca de cuatro años. Justo en la fila para pagar, vimos a dos hombres besándose en la boca. Cuando volteé a verla, se sacó de onda muchísimo. Cuando salimos me dijo, mamá, ¿qué pasó? Esto nos explica que no hay una edad exacta en la cual podamos abordar con ellos el tema de la diversidad sexual. Si este es el caso, que se hayan acercado a ti para preguntarte, esta es tu oportunidad. Hay que mantener una postura neutral. Es decir, no contaminarlos con ideas aberrantes ni de burla, porque esto va a ayudar a prevenir situaciones de bullying en la escuela, por ejemplo, que podrían repercutir en un futuro para ellos. Es importante también que le expliques de acuerdo a su edad. No es lo mismo una explicación a un niño de cinco años a un chavito de quince. Probablemente el niño de cinco no necesite mayor explicación, porque todavía no tiene tantos prejuicios. Que les dejemos en claro, ya sea un pequeño o ya sea un adolescente, que todos tenemos derecho y todos tenemos diferentes maneras de expresarnos, así como de amar. Y también existen diferentes tipos de familias. Tampoco para hablar con ellos del tema los estamos empujando a que experimenten. Al contrario, el hablar con ellos va a hacer que tengan una idea más clara de sus dudas y de esta manera no van a ir a otro lado a buscar una explicación que probablemente no va a ser la correcta. Recuerda que la comunicación es nuestra mejor aliada. Nadie nos enseña a ser papás, pero puedo aligerarte un poco el camino. Soy Arlet, especialista en la educación de tus hijos. Recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.